Personal del Gabinete de Investigaciones de Comisaría Primera, conjuntamente con personal de la DDI Azul, el Grupo de Apoyo Departamental y personal del Servicio Social de la Municipalidad, llevó a cabo en la tarde de ayer una orden de allanamiento, registro y desalojo en una finca situada en la calle Libertad, número 130, ordenada por la doctora Mariana Iriani, con intervención de la Fiscalía número 6, a cargo del doctor Luis Urget. Ambos del Departamento Judicial de Azul. En el mencionado lugar se hallaba la familia de Sebastián Moreno, de 23 años, que figura en la causa como denunciado por usurpación de inmueble. Meses atrás se había usurpado ese terreno y en el mismo se había comenzado la construcción de una precaria vivienda. Tras la orden judicial se llevó a cabo efectivamente el proceso de desalojo y traslado de la familia que allí habitaba por parte de personal de la municipalidad hacia el sector del camping, hasta tanto puedan ser ubicados en alguna vivienda. Luego del operativo, el predio fue entregado a la denunciante, la cual lo recibió en conformidad.